Como mencioné, también somos personas, creo que también tenemos ese derecho de poder salir con la familia, porque a final de cuentas ellos son los menos responsables de la situación que se está viviendo en el club, pero como todo, creo que debemos de ser conscientes del momento que estamos viviendo y tomar esa responsabilidad.